¿Te sientes enfermo y no quieres ir al médico? Vas a tener que obligar, carajo Bienvenido a Robelink Resulta que te han comprado una Xbox O te la han regalado, como en mi caso ¿Pero quieres saber cómo conectarla a Internet por medio de Wi-Fi? Pues eso es una cosa muy sencilla que te voy a enseñar en este tutorial Ya si quieres conectarla por el cable LAN O sea, por el cablecito que se conecta Solamente tienes que conectarlo y ya Tendrás Internet Pero si quieres conectarla por Wi-Fi Tienes que dar unos pasos un poco diferentes Si te gusta el video, recuerda regalarme un pulgar parado Y sin más quitar de tiempo, comencemos con el tutorial Así que, ¡vamos allá! Entonces, lo primero que tienes que hacer Es ir a configuración Bajamos aquí Lo vire por aquí Ya que estoy en configuración Entro aquí a configuración de red Ya que estoy en configuración de red Me voy a ir aquí a conectar el red Ya una vez que encendí esa opción Quiere decir que ya activé el Wi-Fi de la consola Ahora voy aquí Configurar red inalámbrica Espero que aparezca algo aquí Una vez que esté aquí Te podrá aparecer el Wi-Fi que esté Pero como el mío está invisible Que si quieres saber cómo ponerlo invisible Tengo un video en mi canal de cómo hacerlo Puedes chequear Si aparece una red abajo Ya que tu internet será normal Solo tienes que seleccionarlo Y poner la contraseña para conectarte En mi caso tendré que poner el nombre y la contraseña Para que lo detectes Vamos allá Una vez que ponga el nombre Le dobra a entrar Que de mano sería el botón Start Ahora la contraseña Y vuelvo a darle a Start en el control Ahora esperar que se conecte Ya está comprobando la conexión Quiere decir que ya va a lograrlo Ahí puedes ver que ya terminó de configurarlo O sea que ya está conectado al internet Ahora me está pidiendo la consola una actualización Ahorita viene siendo una actualización de 4GB Otra wey Ay que cosa Ahí le doy ahí y ya Tengo que parar que se actualice la consola Eso me da pico a mí de la consola 3.8GB Aquí termina el video ya Bueno espero que te haya gustado Te haya servido Y ya tu sabes Hasta la próxima Muchas bendiciones No Axel Chifras Chifras All Vamos